Hola, soy yo, técnico de la gimnasia segovia-rancés. Me sorprendía porque decía Dani Segovia 3 puntos y aseguramos ya la clasificación, la permanencia definitiva. Y a lo mejor otros estamos pensando en 3 puntos para estar más cerca del liderato. Bueno, no son 3 puntos. Cada uno, oye, puedo pensar como más le gusta, está claro. Al final, la permanencia creo que con 46 puntos está conseguida, pero obviamente no es matemática porque los equipos atrás están apretando muchísimo y a un 35 puntos se playa. Y solo pensar en Elda se pone mal cuerpo, con lo cual mejor las celebraciones para todo el día. Al final son 3 puntos, pero hoy te hemos visto celebrar el triunfo como muy pocas veces en la abuela. ¿Qué importancia le das al partido de hoy? Bueno, no, es crucial. Creo que era el partido más importante que teníamos. Pues al final son todos importantes, está claro. Pero bueno, este era un partido que tenía unas connotaciones especiales, pues es un partido distinto, entre semana, aplazado, con un día de perros y con un rival buenísimo. Entonces, al final, sacar los 3 puntos hoy, pues eran sacar 3 puntos a todos. Y eso ahora mismo es oro. Como has intentado ajustar en la segunda parte, porque creo que la primera parte del Deport ha sido un poco superior, o por lo menos ha tenido una primera media hora muy buena, y en la segunda parte sí que ha parecido que dabais un paso hacia adelante y encerrabais un poco al Deport, ¿no? Sí, coincido. En la primera parte, pues prácticamente durante los 45 minutos hemos jugado algo que debe ser un recurso, que es intentar atraer al rival y jugar frontal directo para la segunda jugada. Es algo que hacemos de vez en cuando, pero no es nuestra forma de jugar. Y lo hemos utilizado muy, muy bien a menudo. Prácticamente nos genera peligro en la primera parte. Sí que ha habido un par de acciones donde les hemos ganado la caída. Ellos ganábamos la espalda, pero no es nuestra forma de jugar y nos cuesta. No estamos acostumbrados ni lo trabajamos habitualmente. Pero la segunda, sí, también ellos yo creo que han dado un paso atrás. Y eso ha pesado un poquito más que a nosotros el cansancio, me da la sensación. Y ahí sí que hemos tenido ya mucha más altura para generar supervivientes por fuera y cargar bien área. Y luego, pues lo que ha sido determinante por completo, que ha sido el balón parado. También los detalles, ¿no? Porque en los primeros minutos una acción muy parecida a la que supuso el penalti del otro día en Talavera. No la aprovecha Guadalajara, os deja con vida. Qué importancia es estar acertado, ¿no? Tanto en área propia como en el rival. Sí, sí, totalmente. Al final estamos en la categoría igual a la visión. Así es hacer el 0-1 en el minuto 1, que no puede ser más clara. Yo creo que de clara que ha sido, su futbolista ni se lo esperaba. Te condiciona, te cambia todo. Y bueno, hemos tenido esa suerte por esta vez. Y la han fallado. Y luego nosotros pues hemos tenido mucha tempranza. Partidos que habitualmente nos costaba ganar al final. Porque bueno, pues te entran la ansiedad, te entran los nervios. Y hemos estado muy tranquilos. Y creo que probablemente la última parte del partido es la que mejor hemos jugado. Qué jodita los centrales, ¿no? Trabajo perfecto en defensa, pero es que encima hacen los iguales. Bueno, son nuestros mejores centrales de ahora teoría. Sí, sí, al final no me cansa de decírselo. Para mi gusto son los mejores centrales que hay en el grupo 5. Y si encima pues tienen ese balón parado ofensivo, pues al final es un plus que tenemos que, bueno, pues intentamos aprovechar. Está claro. Bueno, otro detalle es, tenías los cambios preparados, pero hay esa falta en el centro del campo. Decides mantener una jugada más a Dani Segovia y al final es lo que te genera el abrir rata, ¿no? Bueno, sí. A Dani Segovia era un caso especial hoy porque además, bueno, el martes estaba en el hospital, no podía ni moverse con la espalda. Y verdaderamente son esas cosas que nos hacen, pues cada día un poquito mejores, un poquito más grandes, ¿vale? Que él tiene 38 años, que no se podía mover hace dos días, pues haya hecho lo imposible por llegar hoy en unas condiciones, pues que no estaba para jugar, pero era necesario. Y, bueno, pues ha hecho un esfuerzo brutal, no se ha borrado y al final ha tenido premio. También imagino que para ti es importante, haciendo cuatro o cinco cambios en el once, que no hay una miración tipo, al final el equipo te sigue rindiendo también en el tramo decisivo de la temporada. Bueno, nos cansamos de decirlo, pero lo más que, pues el mundo del fútbol en el que vivimos, pues no asimila que no pueda haber titulares en la plantilla. A todos nos gusta tener un once de carrerilla, o un doce, o un trece, o un catorce, aquí no existe. Y me canso, me canso de decirlo, pero obviamente hay que predicar con el ejemplo y eso intentamos. Pues obviamente habrá jugadores que juegan más, otros que juegan menos, porque eso es imposible, pero para mí son todos igual de importantes. ¿Y ahora qué? Decía Hugo Marcos después del partido que son semanas para luchar por cosas bonitas, ¿ahora qué? Bueno, creo que la mentalidad que hemos llevado y que seguimos teniendo es la que tenemos que llevar, que es intentar pelear contra un equipo que viene y que tiene otro equipazo, el Cacereño, la semana siguiente Badajoz. Al final, esta meteorología es una maravilla, esto es un regalo del fútbol que nos está dando a Segovia y que estamos disfrutando mucho, entonces, ¿para qué vamos a cambiar de mentalidad? ¡Muchas gracias! ¡Fuera! ¡Un último acto!